La Coala Lala Hoy martes, era el cumpleaños número 10 de Lala, una niña coala demasiado enérgica y simpática que vivía en lo profundo de Australia. De regalo, Lala le había pedido a sus padres una casa del árbol, en donde jugaría con sus amigos y amigas coala y comería gustosamente de los palos de eucalipto. Hoy es mi cumpleaños, dijo Lala, mientras abría la ventana de su cuarto para, según ella, recibir el sol. Pero fuera, en el cielo, se veía una nube negra, que en unos momentos se convirtió en una tremenda lluvia. El papá coala tocó la puerta y dijo Lo siento, Lala, parece que no podrás salir a jugar con tus amigos hoy, pero te prometo que mañana, que los charcos de lluvia desaparezcan, saldremos a construir tu casita del árbol. Desde el día anterior, mamá coala había preparado unos deliciosos bocadillos para que Lala compartiera con sus amigos y sus amigas en la hora del té. Pero, como le tocó estar encerrada, Lala se los tuvo que comer solita, mientras extrañaba a sus vecinas, Ana y Nala. Cuando probaba el último sorbo, sonó un estruendo fuertísimo. ¿Qué hizo que el piso vibrara en un solo golpe? Papá y mamá coala se reunieron muy asustados con su hija, y mientras miraban por la ventana, se fijaron en la casa de enfrente, donde vivían las amiguitas de Lala con sus papás. Se había destrozado por completo por la tormenta. ¡Auxilio, auxilio! ¡Nos ahogamos! Gritaba la familia de koalas. Por favor, preparen una soga y unos flotadores, y pase lo que pase, no salgan de la casa. Cuando yo les diga ya, tienen que jalar la cuerda lo más fuerte que puedan. Volveré en unos minutos. Dijo papá koala, mientras se dirigía a la casa de enfrente. Lala obedeció a su padre, y se quedó dentro para jalar la cuerda con su madre. En un momento, toda la familia de Anita y Nala seguindó en la cuerda. Una vez pasada la tormenta, Ana y Nala estaban en la sala de Lala, cubiertas de toallas, muertas de frío. Pero, mientras Lala les buscaba cubijas, pensó en una genial idea. El día siguiente, había un sol resplandeciente. Y como su padre prometió, se levantó temprano a comenzar a construir su casita del árbol. Lala se le acercó y le dijo, Papá, ¿qué tanta madera tenemos? Mucha, hija. La suficiente como para construirte la casa del árbol más grande de todo el vecindario. Papá, tengo una mejor idea. Ya no quiero una casa del árbol de cumpleaños. ¿Puedo cambiar de regalo? Mmm, pero me costó mucho trabajo conseguir tanta madera, Lala. ¿Qué deseas ahora? Quiero que utilicemos la madera para construirle una casa nueva a la familia de Anita, papá. Ok, eso es muy lindo de tu parte, Lala. Pero, ¿estás segura? Sí, papá. Son mis amigas. ¿Vos y yo tenemos dónde pasar la noche hoy? Ellas no, porque su familia se quedó sin casa por la tormenta de ayer. Yo sé que si fuéramos nosotros los que lo hubieran perdido todo, ellos nos ayudarían sin pensarlo dos veces. Papá Koala aceptó y Lala corrió a llamar a todos sus amigos para construir la nueva casa de las hermanas Koala. Cuando se corrió la voz en la selva sobre esta nueva casa, se fueron sumando y sumando animales de todo tipo, hasta volverse muchísimas patas dispuestas a ayudar. Es más bonita, más grande y más resistente que la de antes, dijo Ana cuando vio una hermosa casa nueva de madera frente a sus ojos. Y además, tiene una vista hermosa, dijo Nala. Muchas gracias, Nala. No sabemos cómo agradecerte. Nos has dado el mejor regalo del mundo, dijo el papá de Ana y Nala. Y ustedes me enseñaron hoy, para ser feliz. Hay que compartir las cosas que uno tiene. La mamá de los koalas, como agradecimiento, cocinó el pastel favorito de Lala, eucalipto con manzanilla. En todas las montañas de los alrededores, retumbaba el sonido del feliz cumpleaños para Lala. Y el pastel ajustó para que todos y todas quedaran llenos y felices. ¡Qué importante es compartir! ¡Qué importante es rodearse de buenos amigos! ¡Y qué importante es acompañarnos hacia los momentos más difíciles! Colorín colorado, este cuento me lo han contado. Colorín colorado, espero te haya gustado.